Vamos a ver ahora la etapa imperial de Napoleón Bonaparte. Recuerda que Napo se va a coronar emperador. ¿Cuál es el objetivo de este imperio napoleónico? Primero, el imperio napoleónico abarca desde 1804 hasta 1815. ¿Cuál es el objetivo de esta etapa del imperio napoleónico? El objetivo entonces es expandir estos principios, los logros de la revolución francesa a gran parte de Europa. Entonces, vamos a poner acá, expandir, expandir los principios, los principios y logros, y logros de la revolución, de la revolución francesa. ¿Sí? Crea entonces un imperio. Obvio, él no va a pedir, oigan, ¿saben qué? Acepten estos principios, estos logros, estas medidas, estos cambios que se hicieron en la revolución francesa. Acéctalo, Inglaterra, acéctalo, Austria, acéctalo, Rusia. No, él lo tiene que imponer por la fuerza de las armas, creando así un imperio, el imperio napoleónico. ¿Qué es lo que va a imponer Napoleón? Mira estos cambios. El fin, el fin del feudalismo, el fin del sistema feudal, es decir, a cada reino que llegaba abolía el feudalismo. ¿Sí? Y con esto se da el fin de la sociedad estamental, ¿no? Esa sociedad, o sea, loco, dividida en el clero, en la nobleza, ¿no? Y este, el estado llano. El fin del feudalismo. ¿Qué más? ¿Qué más? Impone constituciones. Constituciones. Profesor, ¿qué quiere decir? Que se va a abolir el poder absoluto de los reyes. Aparecen las constituciones. El poder va a gobernar con una constitución y un parlamento. ¿Ves? ¿Qué más? Impone instituciones. Instituciones burocráticas. ¿No? Instituciones burocráticas. Burocráticas. Un estado distinto, pues, en un estado moderno, con profesionales que se ocupen del gobierno para que el rey no tenga todo el poder, todo el control. ¿Ves? Fin del feudalismo con instituciones, instituciones burocráticas. Es decir, el fin del antiguo régimen, fin del sistema absolutista y el fin del sistema feudal. Obvio que esos reinos no van a estar de acuerdo. No, horror. La llegada de Napoleón implica el fin de todos sus privilegios, de todos sus derechos, de sus riquezas también. Por eso van a hacer todo lo posible, por evitar que estas ideas avancen y que esta revolución avance a toda Europa. Por eso forman coaliciones. ¿Qué son las coaliciones entonces? Entonces, son alianzas, son alianzas, alianzas político, político, militares. Son alianzas político, militares para luchar, luchar contra, contra Napoleón. Para luchar contra Napoleón. Y lo que implica Napoleón, la expansión de estas ideas, de estas ideas liberales, de estos cambios para toda Europa. Mira, ¿quiénes conforman estas coaliciones? Un montón de países. Vamos a colocar a los más importantes. Son, yes, 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 ¿no? Gran Bretaña. Gran Bretaña. Gran Bretaña. Este básicamente va a ser el que va a liderar. Gran Bretaña o comúnmente Inglaterra. Pues no Gran Bretaña. Gran Bretaña. ¿Qué más? A. Comienza con A. A lo que está. Austria. Austria. Gran Bretaña. Austria. Otro importante. Mira. Antes de Alemania va a aparecer, pues, ¿qué? A. Prusia. 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 Mira. Prusia. Falta otro importante también. Ruskin, Ruskin, Ruskin. ¿Recuerdas? Rusia. Rusia. Hay más. Pero estos son los más importantes. Gran Bretaña. Austria. Prusia. Rusia. Van a hacer fusión en contra de Napoleón. Van a haber varias coaliciones. ¿Bien? Varias coaliciones contra este señor Napoleón. Aquí vamos a hablar a partir de la tercera coalición. La segunda coalición apareció durante la época del consulado. Y la primera coalición antes, ¿ya? Mucho antes. Mira. Entonces, las primeras coaliciones van a luchar contra la Francia. Francia revolucionaria. Van a intentar restablecer el absolutismo monárquico en Francia. Estas coaliciones tienen que defenderse. Defenderse de la expansión de Napoleón Bonaparte. Vamos a la tercera coalición formada por Yes, Yes, Yes. ¿No? Austria y Rusia. Mira. Napoleón intenta invadir Inglaterra. Intenta invadir. Tú sabes que Inglaterra es una isla. Para invadirla hay que ir por el mar. Hay que derrotar a Yes, Yes, Yes en el mar. Combate de Trafalgar. Mira. Napoleón intenta, pero no lo logra. El almirante Nelson derrota a Napoleón en alianza con España, hombre. Y será, pues, entonces derrotado por Inglaterra. Napoleón no puede invadir Inglaterra. Bueno, eso es en el mar. En el mar. No es que Napoleón fue aniquilado. Simplemente no pudo invadir Inglaterra. Pero en la tierra, Napoleón, ay, mamacita. Napoleón va a crear un ejército poderoso. Napoleón va a ser uno de los principales estrategas de la historia de la humanidad. Napoleón rompe con las normas de guerra existentes hasta la época. Napoleón es un revolucionario militar. Ataca, sorprende. Mañana, tarde, noche, Navidad, Año Nuevo. En cualquier momento ataca. ¿Ves? Ataca de diferentes formas. Evita la unidad de los ejércitos, de las coaliciones. Y así Napoleón va a lograr grandes triunfos. Veamos algunos de estos triunfos del gran Napoleón Bonaparte. Batalla de Hull. Mira, Francia derrota a Austria. Batalla de Hull lo derrota. Pero la batalla más importante, conocida como la batalla modelo. O también conocida como la batalla de los tres emperadores. ¿Por qué? Porque pelean el emperador de Francia, Napoleón III, el emperador de Austria y el emperador de Rusia. Batalla de los tres emperadores. Napoleón en una gran batalla, en una gran estrategia militar, derrota a Austria y a Rusia en la batalla de Austerlitz. Batalla de Austerlitz. No te olvides, batalla de Austerlitz, batalla modelo, 1805. Austerlitz, mira, luego ellos van a tener que firmar la paz con Napoleón. Napoleón entonces se va a consolidar como el poderoso en Europa. Francia ya está creando su imperio. Ya sabes, tercera coalición derrotada. Vamos a la cuarta coalición. Cuarta coalición. Vamos a 1806, se va a formar la cuarta coalición. ¿Quiénes conforman esta cuarta coalición, profe? Gran Bretaña. Acá te lo pongo, mi querido. Gran Bretaña, o sea, Inglaterra. Inglaterra, yes, yes, yes. Tenemos aquí ahora a Prusia. Prusia. Y tenemos a Rusia. Prusia y Rusia. Profe, ¿qué pasó? Ahora aparece Prusia. Sí, Napoleón, ¿sabes qué hace? Ataca o invade el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Te acuerdas decir que aparece en la Edad Media? Otón I fundó el CIR. Va a existir durante la Edad Media, durante la Edad Moderna y va a acabar aquí. En esta época, 1806, Napoleón pone fin al Sacro Imperio Romano Germánico y lo va a convertir en la Confederación del Ring. Ponemos acá, Confederación. Lo convierte en la Confederación, Confederación del Ring. Del Ring, Confederación del Ring. Es por eso que salta Prusia. Aparece Prusia, aparece Rusia. Vamos a derrotar a Napoleón. Otra vez se hacen fusión. Otra coalición, mira. Y van a enfrentarse a Napoleón. Prusia se enfrenta a Napoleón. Prusia sería considerado uno de los principales ejércitos del mundo. Prusia, un ejército poderoso. Batalla de Hiena. En la Batalla de Hiena, Prusia será derrotado por Francia. Francia derrota a Prusia. Hoy, profe, Napoleón derrota a todos. Sí, mira, Napoleón derrota a Prusia. Y es más, no solo derrota a Prusia, sino toma Berlín. ¡Horror! Tomó Berlín. Ocupó Berlín, la capital. Lo que hoy es la capital de Alemania, pues Berlín. Mira, Cuarta Coalición, Napoleón imáde el Sacro Imperio Romano Germánico. Lo convierte en la Confederación de Rhin. Resalta Prusia. Y Prusia será derrotada por Napoleón en la Batalla de Hiena. Date cuenta, vamos a recordar las primeras batallas de Napoleón. Napoleón intenta invadir Inglaterra, derrotado en Trafalgar. Derrota a Austria en Ul. Batalla modelo, austerlis. Triunfo de Napoleón. Luego se ha hecho ahora aquí en Prusia. Pero lo derrota en la Batalla de Hiena. Luego de acabar con el CIR y crear la Confederación de Rhin. ¡Qué bonito! ¿Ves? Mira, Napoleón está dominando casi toda Europa, gran parte de Europa. Ha derrotado ya a Austria. Ha derrotado, mira, a Rusia. Ha derrotado a Prusia. ¿Ves? Ahora, profe, ¿qué le falta? Le falta Inglaterra. Le falta yes, yes, yes. Tiene que derrotar a estos ingleses. Pero profesor, no se puede invadir Inglaterra. Ya intentó Napoleón y no puede por mar. Sí, porque Inglaterra es una isla. Entonces, Napo dice, muy bien, no te puedo invadir. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bloqueo, 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 bloqueo continental. Bloqueo continental. Bloqueo continental. ¿Qué significó el bloqueo continental? Napo dice, nadie comercie con Inglaterra. Que nadie comercie. Que nadie tenga ningún vínculo comercial con ese reino. Y así caerá. ¿Ves? Quedará desabastecida y al final tendrá que someterse a mí, a Napoleón Bonaparte. Mira, no comerciar entonces con Inglaterra. Este era el plan. Que nadie comercie con Inglaterra. Mira, y así entonces Inglaterra tendría que pues rendirse, ¿no? Rendirse. Bueno, luego va a pasar algo. Mira, se enfrenta a Rusia. Ruskin, Ruskin, Ruskin. Batalla de Friedland. Batalla de Friedland. Napoleón derrota a Rusia. Rusia intenta acabar con Napoleón, pero no puede. Al final, el zar Alejandro I tiene que firmar la paz de Tilsi. Alianza con Napoleón. Muy bien, Napo. Vamos a ser aliados. Muy bien, Napoleón. Yo reconozco el bloqueo continental. No voy a comerciar con, yes, 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 con Inglaterra. Tranquilo nomás. Tranquilo. Pero luego desobedece. Rusia va a desobedecer. Portugal va a desobedecer. Así que Napoleón tendrá que atacar Portugal y tendrá que atacar a Rusia. Pero luego lo vamos a ver. Mira, quinta coalición. Austria y Gran Bretaña. Mira, Austria intenta acabar con Napoleón. Lo voy a acabar, lo voy a acabar. Napo está preocupado porque Rusia y porque Portugal no han acatado el bloqueo comercial. Así que lo voy a atacar. Ataca y se da la batalla de Wagram. Francia derrota a Austria. Otra vez Austria intenta chorarse. Y otra vez Napoleón aplasta a Austria. Veamos ahora qué pasa con lo del bloqueo continental. ¿Inglaterra caerá o no caerá? Veamos qué sucede. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.